El entorno en el que Jehová nos moldea es un paraíso espiritual que está tomando forma en la actualidad. En él nos sentimos seguros a pesar de vivir en un mundo malvado. Hemos llegado a conocer a Jehová y ahora sentimos que nos quiere como un padre. En el nuevo mundo disfrutaremos al máximo de las bendiciones de este paraíso espiritual y de su complemento perfecto, un paraíso literal bajo el reino de Dios. Cuando se lleve a cabo esta restauración mundial, Jehová seguirá moldeando a quienes vivamos en la tierra. Nos educará a un grado que no podemos ni imaginar. Y no solo eso, Dios hará que nuestra mente y cuerpo sean perfectos, de manera que podremos asimilar mejor sus enseñanzas y obedecerlo a la perfección. Por eso, sigamos sometiéndonos a la voluntad de Jehová. Así le demostraremos que estamos convencidos de que nos moldea porque nos ama.